Bienvenidos nocturnos una vez más a El Laberinto El día de hoy, como ya vieron en el título del video, vamos a hacer un book tag El book tag de Juego de Tronos No sé si se habían enterado, pero por ahí en Twitter y en otras redes hay un grupo de chicas que está organizando una lectura conjunta de esta saga de libros Ya terminó la serie, ese pedacito de nuestro corazón ya se nos escapó, ya no va a volver Y bueno, supongo que algunas personas queríamos mantenernos en ese universo fantástico que creó George R.R. Martin Y esta lectura pues llegó en el momento adecuado, yo nunca he leído los libros Y después de la serie sí tenía muchas, muchas, muchísimas ganas de comenzar con esta historia La lectura conjunta a donde he leído, porque no estoy muy informado, la verdad Al parecer cada semana de la lectura se va a tener que hacer un reto No sé si todos tengan que ver con videos como este Tal vez algunos vayan a hacer en Instagram, no sé cómo está el pedo El punto es que para esta primera semana el reto es hacer este book tag Cada semana vamos a estar leyendo 9 capítulos del primer libro Y termina por ahí por algún día de julio Yo voy muy bien con mis capítulos, creo que voy en el capítulo número 6 Voy avanzando poquito a poquito, pero tranquilo Recuerden que estoy saliendo de un bloqueo lector, así que yo me lo estoy llevando con calma Pero me estoy divirtiendo muchísimo Vamos a entrar ya con este book tag Son 5 preguntas, cada pregunta está relacionada con una casa De las que existen en los 7 reinos Y bueno, hay una consigna específica para relacionar con un libro Así que vamos a comenzar La primera casa es la casa Stark Obviamente se acerca el invierno Hice por ahí un test en internet y resulta que yo soy un Stark Así que es mi casa con orgullo El invierno se acerca Y para esta casa tengo que suger un libro para cuando los tiempos son oscuros Y por lo que vi en el video de Go With Car Por oscuro se refiere a como cuando estás triste o deprimido No tanto que esté nublado Pero que si tú estés en un humor no muy agradable Y para eso yo escogí Demian de Germán Gess Este libro toca el tema o la temática de la dualidad en la vida Lo bueno, lo malo Y todas esas cosas que por lo menos a mí me ayudan a recordar mantener un balance Cuando siento que no estoy bien emocionalmente Así que cuando me siento triste o algo por el estilo Reviso alguna de las frases que he marcado en esta edición que tengo de Editorial Tomo Y la verdad es que sí logra tranquilizarme un poco Y logra que llegue a un equilibrio Que es el que a veces perdemos Cuando nos sentimos de alguna forma específica no muy agradable Si este tag lo hubiera hecho hace muchos años Antes de los 20 Hubiera escogido las ventajas de Ser Invisible Tal vez no lo sepan Pero es mi libro favorito de mis teens De los 10 a los 20 Es el libro que marcó mi vida Me marcó como persona Y creo que Demian está siendo el libro Que me está marcando como persona De los 20 a los 30 En esta etapa de 10 años Así que por eso seleccioné Demian de Germán Gess O Gess Ya se me olvidó otra vez como se pronuncia Como sea La segunda consigna es para la casa Veración nuestra Es la furia Y para este tengo que escoger un libro Que me haya hecho enojar Mientras lo estaba leyendo No es un libro Porque aquí va a haber un manga Y un cómic Así que primero les voy a hablar del manga Es este de Jio De Junji Ito La muchacha que ven ahí en bikini Ah que pinche enfadoso y castrante Era en esta historia A pesar de que lo que pasa aquí en general Me mantenía bastante intrigado Y algo asqueado Cada vez que salía Ella me enojaba un chingo Porque prácticamente En todas sus viñetas Ella sale gritando Enojada O pidiéndole al protagonista Obligando al protagonista Que la defienda Como si ella no pudiera hacerlo Sé que eso tiene que ver más Con el autor Que escribió esto Pero el personaje Para mí era insoportable Y cada vez que salía Por desgracia Sale casi en cada página Yo No Simplemente No la soportaba La tercera consigna Es para la familia Y aquí tengo que seleccionar Una historia Que tenga un personaje Que se preocupe mucho Por su familia Y aquí es en donde Les voy a hablar del cómic Que se llama Lock and Key De Joe Hill Este es el volumen 1 Solamente he leído 3 de 6 Así que voy a hablar Hasta la parte En donde voy Aquí hay un personaje Que se llama Tyler Que es el hijo mayor De la familia Y creo que él es un personaje Que se preocupa bastante Por cuidar a los que tiene alrededor No voy a hablar mucho De la historia Como para no dar spoilers Verdad Pero les pasan cosas feas Y se tienen que mudar A una casa Bastante misteriosa Y cuando llegan a esta casa Les siguen pasando Cosas bastante extrañas Y bueno Tyler Por ser el hijo mayor Tiene de alguna u otra forma Que cuidar a su familia A su hermana A su hermanito Y a su mamá Y creo que Aunque a veces las cosas No le salen del todo bien Si se preocupa bastante Por mantener a su familia Unida Y protegida Por eso Escogí a Tyler de Logan Que por cierto Ya se viene la serie original De Netflix De esta novela gráfica Tyler es interpretado Por El crush De mi vida Así que estoy Super Super emocionado Por ver ya esa Maldita serie Cuarta consigna Casa Mortmon Aquí aguantamos Tengo que escoger un libro Que haya sido insoportable Para mi Y que me haya esforzado Mucho en terminarlo Y yo escogí Lolita de Vladimir Nabokov Creo que ni siquiera Termine este libro Porque me pareció Insoportable Al menos La segunda mitad La primera mitad Para mi fue Gloriosa Fue un éxtasis Estar leyendo este libro Por la forma Por la forma en como Escribe El autor No vamos a entrar En la polémica Sobre la historia Y todo eso Pero por lo menos Como escribe A mi me dejó Maravillado Sin embargo La última mitad De esta historia El aspecto De la escritura Se fue como que Hasta el final De la lista De las cosas Que me mantenían Leyendo esto Los personajes Comentaron A parecerme Insoportables La historia Ya no sabía Donde iba En fin No me estaba gustando Pero para nada Y me estaba esforzando En terminarla Pero creo que al final Decidí cortarlo Y lo dejé a un ladito Y nunca pude Terminarlo Quinta y última consigna Es para la casa Greyjoy Nosotros no sembramos Un libro Que no había tenido Muchas expectativas O del que no esperara Mucho Pero que terminó Buscándome Y yo seleccioné Crónica de una muerte Anunciada De Gabriel García Márquez Este libro Lo compré Principalmente por culpa Porque sentía Que no había leído Muchos autores Latinoamericanos Así que dije Vamos a darle La oportunidad a alguien En el tiempo En el que compré Este libro Estaban sacando Muchas ediciones De este tipo De este autor Así que dije Vámonos por el más cortito Por lo menos En mis Anborns Este era el más cortito Y vaya que terminó Fascinándome La forma en como Escribe Gabriel García Márquez Me recordó bastante A la forma en como Escribía el autor De Doña Bárbara Que no me acuerdo Cómo se llama Pero bueno Previo a él Creo que Doña Bárbara Era el único libro Ambientado En algún lugar De Latinoamérica Que yo recordara Y me había gustado mucho Como el autor Describía El contexto En donde se desarrolla La historia Y cuando Alí Crónica de la Muerte Anunciada Me di cuenta De que Gabo Hacía lo mismo Así que por eso Comencé este libro Con cero expectativas Pero terminé Bastante fascinado Y por eso Comencé a comprar Algunos otros libros De Gabriel No valido No valido No valido ningún otro Pero por lo menos Tengo ganas Y sé que Su escritura Me agrada Y bueno Con eso Terminamos El book tag De Juego De Tronos Les repito Esto es parte De una lectura Conjunta Pueden ir a Twitter abajo Voy a dejarlos Enlace A los tweets Que conozco Que tienen que ver Con esta lectura Conjunta Por si Si quieren sumar Pues súmense O si solamente Quieren estar En el mitote De que está pasando Con esto Pues para que vayan A ver que está pasando ¿Verdad? Nocturnos Ya saben que Yo Los quiero Mucho Y todavía no sé Cómo terminar Estos videos Así que Nos vemos Hasta la próxima